Santa María Ven con nosotros a caminar, Santa María ve Ven con nosotros a caminar, Santa María ve Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María ve Ven con nosotros a caminar, Santa María ve Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca tu mano, al que contigo está No niegues nunca tu mano, al que contigo está Ven con nosotros a caminar, Santa María ve 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 ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú, mi vida de alegría, como no amarte, oh María, como no rezarte cada día. Llenas tú, mi vida de alegría, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella.